Y la epidemia de sarampión sigue avanzando en los Estados Unidos. Ya se han registrado de hecho 77 casos en lo que va del año a la par del creciente movimiento antivacunas. Los focos más importantes se registran en Nueva York. Arampión ha vuelto a Estados Unidos con 695 personas infectadas. Es la cifra más alta desde que la enfermedad se eliminó en el país en el año 2000. Anteriormente, el número más alto desde su erradicación fue de 667 en el año 2014. Los virus hoy en día no son los mismos virus de antes, ya que muchos virus han ido agarrando resistencia a través del tiempo. El resurgimiento de este año comenzó a finales del 2018, con la aparición de grandes brotes en los estados de Washington y Nueva York. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa. Su virus se puede propagar por el aire o por contacto directo. Me preocupa porque los niños son muy pequeños. Los síntomas son fiebre, tos, ojos llorosos. Y el más claro, una gran erupción de manchas rojas por el cuerpo. Una enfermedad que se puede evitar a través de la vacunación. No vacunarse ha ocasionado la mayoría de estos nuevos casos, que ha llegado a ser incluso letal en algunos pacientes.